La realidad es que los mexicanos, ¿por qué tenemos que estar criticando? Ha llegado a las esferas más altas el chicharito como futbolista, ¿por qué lo quieren cortar las patas? Y si por puro, en todo gusto, quiere regresar a jugar a México. Está bien. Oye, que vienes, porque ya no te quedó otra y vienes al retiro. Y si así fuera, qué bueno, qué bueno que quieras terminar en tu país y dejar huella. Con un equipo además, que estamos hablando de uno de los equipos más queridos también. Icónicos. Y que además él nació de esa cantera. Ah, ¿no sabía eso? Hasta donde yo sé, su papá jugó ahí. Está regresando entonces. Y el abuelo jugó ahí, creo. No sé mucho fútbol, pero sé que por ahí va. Y llega aquí y le empiezan a cuestionar. O sea, de verdad que yo creo que tendríamos que ser un poquito más, no sé, permitir y admirar a esas personas que han puesto el nombre México en alto en muchos lugares. Y apoyarnos entre nosotros. Ajá, sí. Es importantísimo. Y tristemente, como mexicanos, hay una historia muy conocida de los famosos cangrejos en la cubeta, ¿no? Y que dicen, no, no, esos no se salen porque... No, pero es la cubeta de los cangrejos mexicanos. ¿Te sabes esa historia, no? Sí, pero cuéntanos, por favor. Que está la cubeta de los alemanes y le están poniendo la tapa porque se están brincando. Y dicen, y de los mexicanos, no, no, ese no le pongas tapa. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se dejan salir, ¿no? Se agarran y los bajan. Ajá. Es una tristeza, es una realidad. No todo el mundo es, pero sí es una generalidad. Hay que aceptarlo. Sí, sí, tenemos una fama que desgraciadamente nos está tocando. A mí me gustaría incluso hasta, no te ponía ni permitir, un poquito, a ver, síganme, amigo. Llega Agustín y va, vamos a jugar, va a boxear ahorita, ¿no? Ajá. Caramba, no, yo lo apoyo. ¿Por qué? Porque es mi compatriota, porque quiero que México gane, por mil razones. Incluso, ok, no lo hizo tan bien, pero yo lo apoyo y para mí lo hizo muy bien. Si nos apoyáramos de esa manera y tuviéramos la percepción entre todos de apoyarnos, de ayudarnos, de presumirnos, de hacer una hermandad, imagínate qué país seríamos. Imagínate, te voy a dar un ejemplo. Para mí, Miami, a Miami le dieron un súper levantón, los cubanos. Los cubanos, te juro, que hicieron, no, hicieron Miami, pero lo posicionaron cañón, ¿eh? Y están muy unidos, ¿eh? Muy unidos, en Miami, así es. No nada más ahí, ¿eh? Dime si todos nuestros hermanos mexicanos que hubieran, si hubieran hecho lo mismo, de Miami, ahora en California, sería otra historia. Otra historia. Pero no, no nos manejamos así, con esa unión, con esa hermandad. Es una tristeza, pero no es así. Con esa, hombro con hombro, todos, me caes mal, te critico, pero te agarro y te apoyo y vámonos para adelante. Y mira que tenemos cosas muy buenas. ¿Qué pasó cuando los temblores, todos se unen y...? Hay momentos, eso sí, sí. Para todos esos momentos, estamos unidos, una hermandad absoluta, ¿eh? Sí, pero no cuando se necesita algo de ese tipo. No cuando hay éxito. Sí, es una cuestión triste. Veo a alguien que triunfa y le tiro. Sí. Veo a alguien que se arriesga y le tiro. Ajá. Veo a alguien que le invierte, que se la juega y le tiro. No. Sí, no, no, no. Apoyémonos. Y llevo el papo del desnome.